¡Feliz San Martín 2020 y próximamente en Parque Industrial Oeste en Giuseppe Mascaró 3.210 en la categoría Comercial Servicios y en el Currofábrica de Granajes. El premio Planeta Nuevo Milenio y Certificado de Calidad 2015 para... ¡Feliz San Martín 2020! Una empresa con años de trayectoria y logros más de importantes. Hoy es premio Planeta 2015. ¡Feliz San Martín 2020! 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 Bueno, qué decir, un premio a la calidad, al prestigio, calidad que exige sacrificio, después de hora, mucho valor para los desafíos que vienen. Y todo ese sacrificio, todo ese después de hora, son un aguante que tiene que soportar la familia. Y por eso este premio se lo quiero dedicar a mi familia, pero en especial a la persona que tengo detrás mío, a mi esposa, que es mi pilar y me sostiene en todas las locuras que emprendo. Como todos los que estamos acá, un poco locos estamos por desarrollar la actividad que tenemos. Así que, gracias y un orgullo de estar con todas estas personas que sustentan la Argentina, que mantienen este país en movimiento cuando otros no hacen nada. Así que, gracias total. Gracias.